¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Comba, soy director de posgrado de la Universidad Nacional del Litoral. Estamos acá acompañando la Feria de Empleo de Posgrado con toda la oferta de carreras de posgrado de la Universidad, de especializaciones, maestrías y doctorados, y también dando una serie de charlas vinculadas con las oportunidades de becas para estudios de posgrado que hay en nuestra universidad y en países del extranjero, como así también programas de movilidad para aquellos estudiantes de posgrado que se encuentren cursando carreras aquí en la universidad.